Está claro que están hablando ya todos los medios de que el pacto con los independentistas ya está hecho. Hablan que puede haber investidura el 7 o 8 de noviembre. Las fuentes independentistas dicen que todavía hay unos flecos, que todavía no están cerrados. Pero en todo esto, que ya lo tienen cerrado, parece Sánchez, el pacto de la infamia, pues atención que, miren lo que dice la siguiente, dice, Podemos deja en el aire la investidura de Sánchez. Dice, las bases lo decidirán en una votación interna. O sea, yo cuando las bases votan en Podemos, ya saben cómo votan. Hacen esas votaciones electrónicas que siempre gana lo que quiere Pablo Iglesias. Y yo le hice la pregunta del millón, señor Dalmau. ¿Pablo Iglesias, si no va a tener ministros en el gobierno, va a aceptar este pacto con Sánchez después del desprecio que le ha hecho Sumar? Y luego, sabiendo que si acepta este pacto con Sánchez, Podemos desaparece. Bueno, lo primero que hay que decir que los referéndum, estos que hacen, se llaman hacer un referéndum a la búlgara. Así eran los referéndum, a la búlgara. Y segundo, el referente al tema del pacto, pues yo pienso que no le queda otra solución, porque desaparece sí o sí, afortunadamente para todo el resto de españoles, o también desaparece sí o sí. Con lo cual el resultado de esta ecuación es que Pablo Iglesias, Podemos, vais a desaparecer. Esto estaba escrito, pero como vosotros siempre vivís en la nube, pues seguir asaltando los cielos.